Sí, no, hermoso partido, complicado y cansador, creo que para todos. La verdad que el partido fue, ustedes lo vieron, que fue bastante, digamos, igual por los dos equipos, pero tuvimos la suerte, no sé, de hacer los goles. No, derramos muchísimos goles, pero bueno. Ese cansancio del que hablás también dependió, ¿no?, de lo que fue el receso largo que tuvieron. Claro, por eso también. Las chicas, yo estoy estudiando afuera, pero las chicas estuvieron paradas mucho tiempo. Estaban también cansadas, yo estudié, mira, no puedo ni hablar, lo cansada que estoy. Pero bueno, la verdad que el poco sacrificio que hicieron las chicas esta última semana entrenando, sirvió para algo. La verdad que estuvo muy bueno, estuvo difícil, bastante peleado, pero bueno, varios goles para disfrutar, así que estuvo bueno. Bueno, costó un poco hoy después del receso, que fue bastante largo para ustedes. Sí, cuesta un poco entrar a un ritmo, más que nada porque no tuvimos lugar para entrenar palo, pero nosotros seguimos entrenando físico, así que bueno, más que nada es el tema del palo. La verdad que vienen contentas, el partido bastante peleado, pero bueno, ya el torneo pasado jugamos la semi contra ellas y fue peleado así también, pero bueno, es un partido importante. Me imagino que también te vas contenta por lo que fue tu, ¿no? Sí, fue el primero y sí, sí, más que nada es importante porque empezamos perdiendo, así que con eso pudimos salir un poco adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.